Música Si el Babilán se comiera Música Aunque esos meses fueron el principio y el fin Música No sé cómo vivir, no sé cómo seguir Si no estás aquí Música Quieres echarme al olvido Pero se te parte el alma Música Ella me tendió por unas monedas Hoy quieres volver, mejor que no vuelvas Porque ya no quiero saberles Música Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así Que suenen, suenen, suenen los tambores Hoy, que cuando suena se cura de las milos corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Música Esto que siento por ti desde hace tiempo Nunca pensé que algún día lo descansarás Pero fuiste así, y nomás sin despedirme Sin darme ni un beso, ni un abrazo, ni nada Creías que no había de hallar amor Como el que perdí Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende Que el nuestro amor Y Dios, mi Dios Un corazón de oro Y Dios, mi Dios Y Dios, mi Dios Un corazón de oro Y Dios, mi Dios Un corazón de oro Y Dios, mi Dios Y Dios Un corazón de oro I love you. There you go. There you go. You don't need a lot of money and you don't have to play no games.